Muy bien, vamos a ver cómo programar una salida analógica del variador. Entonces damos Enter, Configuración, Menú Completo, Full, y enseguida vamos a Inputs and Outputs, Entradas y Salidas. Vamos a Enter y buscamos hasta encontrar Analog Outputs, ahí está. Entonces esta es la salida análoga número 1 que tiene el variador. Entonces entramos acá y luego aquí hacemos la asignación, qué variable deseamos sacar a través de esa salida analógica. Entonces entramos acá nuevamente y aquí aparece un gran lista de variables. La explicación de cada uno pues está en el manual de programación. Sin embargo aquí tenemos OCR que es la corriente del motor o la frecuencia del motor. En este caso vamos a escoger la frecuencia del motor. Entonces a través de la salida análoga 1 vamos a poder ver la frecuencia del motor. Luego aquí escogemos el tipo de salida que vamos a utilizar. Si es una salida en corriente, entonces escogemos la opción 0A, 0 amperios. Sería una salida en corriente. O si queremos una salida analógica en voltaje, escogemos 10 voltios. Entonces en este caso pues vamos a escoger 0A para que sea una salida en corriente. Enseguida configuramos el límite mínimo de salida de corriente. Entonces aquí está en 4 miliamperios. Y luego configuramos el límite máximo. HIGH máximo. Entonces 20 miliamperios. Quiere decir que la salida 1 va a ser una salida de 4 a 20 miliamperios. Donde vamos a ver la señal de la frecuencia del motor proporcional a esa corriente de 4 a 20 miliamperios. Si deseamos aplicar alguna escalización podemos utilizar este parámetro que es el ASL1. Que es para configurar el límite mínimo del valor de la frecuencia del motor. Y aquí ASL1 que es para configurar el límite máximo de la frecuencia de salida del motor. Muy bien. Muchas gracias.